¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy llega un SBC que esperábamos muchísimo y que pinta para ser el mejor videocampista del juego porque no solamente el rendimiento base de Bellingham siempre es espectacular, la carta Team of Decision en su momento para mí claramente era el mejor videocampista del juego, sino que además tenemos mejoras muy buenas en stats y doble 5 estrellas. Será suficiente para superar cartas como Mataus o como Yaya Turé. Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Jude Bellingham? Tenemos un 86 de estatura con tipo de cuerpo Hain Average Plus. Físicamente una locura este Bellingham. Tal vez no sea nivel Banja o algo así, pero sigue siendo bastante destacado y claramente mejor a Mataus. Workplace elevado para este Bellingham con doble 5 estrellas. Mejora clave posiciones. MCD, MCI, medio izquierdo. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Bellingham? 99, perfecto en todos los stats de regate y también en la distribución de este Bellingham con rasgo de pase con curva. 96, casi perfecto de curva. Perdón, es que dije curva, pero fue por el rasgo. 94 en ritmo un poquito y es parejo, pero sigue siendo muy destacado para este player. Doble 95 en posicionamiento ofensivo y remates con 97 de potencia. Tiro y defensiva y físicamente locura también. Defensivamente es casi perfecto. Le faltan 3 stats en los stats más importantes. Y físicamente 93 de fuerza con doble 99 en energía y agresividad. Rasgos para este Bellingham. Pase con curva, usa barridas, liderazgo, tiro colocado con estilo, pases elegantes y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Bellingham. Y bueno gente, ¿qué opino de este Jude Bellingham Moments de 99? SBC que yo creo que todos esperábamos chicos, no solo como aficionados del fútbol por lo que está haciendo Bellingham actualmente, como aficionados de FIFA chicos. Bellingham siempre es Dios, siempre. Desde hace, bueno no siempre, desde hace 2, 3 temporadas, las cartas que salen, que sacan, perdón, este Bellingham son muy imponentes chicos. Desde hace 2 temporadas más bien, esta es la pasada, xd. Pero bueno, la carta Team of the Season, para mí, fue el mejor mediocampista del juego mucho tiempo hermanos, mucho, mucho tiempo. Uno se imagina que una carta Moments, media 99, tiene que ser el mejor. Aquí hay una cuestión chicos, Bellingham es Dios. Bellingham para mí es top 2. La cuestión es la existencia de Mataus. Porque Mataus es asquerosísimo chicos, Mataus es una locura. Y de hecho, estadísticamente es claramente mejor Mataus. Pero Bellingham tiene una gran ventaja por el tipo de cuerpo y por la estatura. Yo lo uso un muy buen rato a este Bellingham chicos. Y los primeros 3, 4 partidos, yo lo que decía es, ¿sabes qué? No me gusta más que Mataus. Y no sé si me gusta más que Yaya Touré. Por una razón, las animaciones defensivas no creo que sean de así tipo Mataus, que es asqueroso Mataus. Son top las animaciones defensivas, muy top de hecho. Pero yo no diría que son mejores que las de un Xavi Alonso o un Mataus, personalmente. Después lo sigo utilizando y chicos, sí me parece mejor que Yaya Touré. Sí le doy la ventaja. Me terminó convenciendo más en los otros partidos. Les digo que fueron varios. Aunque sigo pensando que no me gusta más que Mataus. No es porque le vaya al Barcelona, cabrones. Porque quién sabe cuántas veces han dicho eso. Chicos, Xavi Alonso lo superbanqué. Lo banqué más que a ustedes. Lo banqué más que a casi todos los mediocampistas del juego. Alaba, me gustó más que Koundé. Vinicius, me gusta mucho Vinicius. Rodrigo, es muy bueno Rodrigo. No me quieran vender cosas que no son, chicos. No es porque Bellingham sea del Real Madrid. Ya basta, por favor, hermanos. Les voy a decir otra de lo que les dije hace unos días. Y lo digo mucho en el stream. Hermanos, a estas alturas del juego, casi todas las cartas son perfectas. Yo esperaba que este Bellingham fuera clarísimamente el mejor. No creo que sea claramente el mejor. Está al nivel de Mataus. A mí me gusta un poco más Mataus. Pero no pasa nada si no es el mejor claramente, chicos. Todas las cartas ahorita son asquerosas. Asquerosas cualquier carta que salga. ¿Qué me gusta mucho de este Bellingham, chicos? Ofensivamente es una puta pasada este jugador, hermanos. Es como un Kefrim Turam, que a mí me gustó muchísimo en ataque. Pero mejor. Mejor que Turam, hermanos. El tiro dentro del área de este Bellingham es una puta locura. El posicionamiento ofensivo de este Bellingham es una puta locura. El WorldCreat elevado o elevado en ataque se le nota un montón. El tiro largo es muy interesante. Tiene 5 de pierna débil. Tienes con postura. Tienes definición también con este jugador. ¿Qué otra cosa me gusta mucho, mucho de este Bellingham? La presencia física, chicos. Impone mucho. No impone más que un Yaya Touré. Sí me gusta más Yaya Touré físicamente. Pero es muy imponente, chicos. Y para lo que mide y para el regate que tiene, que ojo. No me parece el mejor regate del mundo. Pero si es top tier, pues está bastante bien, chicos. El ritmo es espectacular. La fuerza es espectacular. La agresividad es una puta locura. Y la distribución es god, hermanos. Al inicio, la distribución no me ha estado gustando. He notado una diferencia entre la de Matado Xavi Alonso y la de este Bellingham. Ya no lo diría tanto. ¿Le puedo seguir dando ligeramente la ventaja a la de Matado Xavi Alonso? Puede que sí. Pero sigue siendo una distribución top, 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 top. La de este Bellingham. Ahí es donde es god, god, god. O sea, de lo mejor del juego. En el tema defensivo, no creo que sea de lo mejor. Lo utilicé como pivote. Lo utilicé como MC. Quita un chingo de balón. El posicionamiento defensivo es muy bueno. Se le nota mucho el work rate elevado en defensivo. Siento que le falta un pelín de animación para poder ser mejor que Mataus en animaciones. ¿En dónde es Mataus mejor que este Bellingham? En la movilidad es mucho mejor, chicos. Porque este Bellingham, creo que por el tipo cuerpo, hay ciertos giros que no te hace tan bien como otras cartas. Es mucho mejor Mataus en el regate de stick izquierdo. Es mejor Mataus en el ritmo, en mi opinión. Y lo más importante es mejor en animaciones. Pero es un 100% obligatorio. Sobre todo porque me parece mejor que Touré. Para mí en este momento, el mediocampo del juego es Bellingham-Mataaus. Sí lo es. Estaba pensando que era Touré-Mataaus, pero después de seguirlo probando, me convenció más Bellingham que Touré. Es Bellingham-Mataaus el mediocampo, hermanos. Ese tiene que ser tu mediocampo. Desafortunadamente, bueno, para bien o para mal. Xavi Alonso, ¿pereció? Touré pereció un poco con la llegada de este Bellingham. Puede que a nivel personal no crea que sea definitivamente mejor que Mataus. Pero estamos hablando, para mí, el top 2 ahí junto a Mataus. Es una puta locura y te lo tienes que hacer sí o sí. Y utilizarlo también en tu plantilla. Y bueno, gente. Conclusiones finales de este Jude Bellingham Moments de 99. Chicos, es una pasada este Bellingham, hermanos. Es el mejor mediocampista del juego. Yo creo que es un top 2 junto a Mataus. Y creo que sí termina destronando a Yaya Touré. Al inicio, porque lo usé en muchos partidos, genuinamente creí que estaba ahí entre Touré y Bellingham. Después de seguirlo probando, me terminó gustando. Me terminó decantando un poquito más por Bellingham que por Touré. Al final del día, hermanos, insisto. Tengas a Touré, tengas a Bellingham, tengas a Mataus. Son una puta locura los tres. Incluso Xavi Alonso lo meto en esa conversación. Son locura, hermanos. No tiene que ser este Bellingham el mejor mediocampista de manera definitiva. O no tengo que decir que es el mejor de manera escandalosa. Y que es muchísimo mejor que Mataus para quedar bien. No tengo que decirlo, chicos. Mataus es bastante bueno. Bellingham también lo es. Tiene que ser para mí la dupla de mediocampistas. Lo que estaba yo discutiendo en el stream es que tal vez si no era mejor que Touré en un sistema de tres mediocampistas tenía que estar Bellingham, Touré y Mataus. Pero que en doble pivote podía ser Touré o Bellingham. Lo que les digo, al menos a nivel personal, porque al final del día es una review, es que para mí el mediocampo tiene que ser Mataus-Bellingham. ¿Qué más da si es mejor Bellingham o Mataus, chicos? Para mí me parecen cartas de un calibre muy alto. Yo, por mi manera de jugar, le doy una pequeña ventaja a Mataus por las animaciones defensivas. ¿Pero qué más da, chicos? Porque Bellingham también es una puta locura. Y también le supera por bastante en estatura a Mataus. Y también mencionar que tiene un tipo de cuerpo que puede ser más imponente. Rendimiento de 100, bastante obvio para este Bellingham. Comparte con Mataus esa calificación. Calidad-precio no debería ser de 95. El calidad-precio se lo va a cambiar. Debería ser como, no sé, 88, 87. Porque ahorita está bien castroso el 10-84, pero vale muchísimo la pena. Igual no son tantas plantillas. Tear list. Lo pongo encima ya a Touré. Lo pongo encima a Chávez Alonso. Es el mediocampista junto a Mataus. Tiene que ser ese tu mediocampo, hermano. No te enojes. Si no digo que para mí es el mejor. Ya, locura. Para mí está junto a Mataus. Yo prefiero un poquito más a Mataus. Pero da igual. Los vas a usar juntos de igual manera. Apartados y duales para este Bellingham. Triple 97 en tiro, defensa y físico. Es una puta pasada. De hecho, en tiro le debería poner un poquito más. No sé. Puede que se lo deje así. Defensivamente no me parece mejor que Mataus. Me gustó un poquito más Mataus. Siento que le falta a veces un poquitito de imán a este Bellingham. Pero poquito, chicos. Muy, muy poquito. El posicionamiento es bueno. El WorldCriti elevado en defensivo se lo noté muy bien. Físicamente le pongo 97 también. Desafortunadamente estaba en Jamilinkovic Savage. Que es una puta asquerosidad. Pero, chicos. 97 de calificación. Es locura para este Bellingham. Es súper, súper imponente. En regate le pongo 96. Creo que no hablé demasiado del regate. No es que sea tronco. No es que sea súper pesado. Pero sí hay ciertos giros que por más que tenga 99 perfecto en regate. Al medir lo que mide con el tipo de cuerpo que tiene. Hay ciertos giros que no te va a hacer tan bien con Mataus. No le puedo poner más de un 96. En distribución le pongo 99. Porque remontó mucho la tabla. Al principio estaba fallando unos pases que no me estaba gustando mucho fallar con este Bellingham. Pero ya después me empezó a convencer mucho más. En tiro le pongo 97. Es locura el tiro. Y en el ritmo le pongo 96. Que también es una calificación espectacular. La mejor manera de describir a este Jude Bellingham Moment de 99 me parece muy sencilla. Para mí junto a Mataus es el mediocampista del juego. Tanto Mataus como Bellingham tienen que estar en todos los equipos en mi opinión. Porque son muy, muy, muy completos. Y si bien no es que sean infinitamente superiores a lo demás que en el juego. Siguen siendo superiores y siguen siendo crafteables y gratis en la sección de SBCs. Por el video es todo y nos vemos en el próximo video.